En una quintana de la Vigierrina hay una rapaza galana y guapila y en la aldea dicen que la moza guapa muere de esta copla que ella misma canta. Esta noche y la pasada, como no has venido, amor. Esta noche y la pasada, como no has venido, amor. Por esta noche y la pasada, y el caminito andador. Por esta noche y la pasada, y el caminito andador. Los mozos a la ventana lleven canciones de amor mientras la rosa galana se marchita de dolor. Y el galán que solo sabe de vivir enamorando pasó un día por la ronda y dicen que iba cantando. Los mozos a la ventana lleven canciones de amor mientras la rosa galana se marchita de dolor. Y el galán que solo sabe de vivir enamorando pasó un día por la ronda y dicen que iba cantando. Oh, esta noche y la pasada, no he venido a verte, amor. Oh, esta noche y la pasada, no he venido a verte, amor. Porque ya la otra guitarra, tengo puesto el corazón. Porque ya la otra guitarra, tengo puesto el corazón. ¡Cantar de monos, noche de ronda, no te enamores, peña galana! Que solo un viento que el amor trajo hace diablores a tu quintana. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!